¿Entró? ¿Quedó? Ok, bueno, sí, gracias. Bueno, continuamos, guión, empezamos, ¿ok? Dije así, dije, ¿cómo convencer al creador del mundo que nos inscribe y nos sella en el libro de la vida? ¿Ok? Roshaná es el día del juicio, en el juicio de convencer al creador, que merecemos ganar el juicio, ¿sí? Que nos dé un año más de vida. La pregunta es, ¿cómo lo convencemos? Yo dije que lo principal que pedimos para Roshaná, que es que nos inscribe y nos sella en el libro de la vida, que nos dé un año más de vida. Ahora, yo digo lo siguiente, muchas veces la gente pide algo y no entiende lo que está pidiendo. ¿Qué significa vida? ¿Vida? ¿Qué significa vida? Uno va a un hospital, sí, ve una pantalla y ve que es así. Eso es vida y cuando es así no es vida. Pero una persona, no sobre nosotros, que está en estado de coma, uno que dice, ¿eso no es vida? ¿Por qué? ¿Por qué no es vida? Porque qué clase de vida es una persona que no tiene conciencia. Ahora, yo tengo tres definiciones de vida. Yo digo que vida es tiempo, ganas y altruismo. Que vida es tiempo es algo tan evidente que la gente a veces no lo piensa. Ahora, ¿qué significa que vida es tiempo? Si vida es tiempo, quiere decir que yo, para poder convencer al creador del mundo que me dé un año más de vida, tengo que ser un buen administrador de mi tiempo. Una vez se me ocurrió lo siguiente, yo siempre digo que cuando se habla de espiritualidad, la gente no siempre entiende, dinero todo el mundo entiende. Y dijo un ejemplo que dos personas llegan a un banco a pedir un préstamo el mismo día y al año tienen que regresar y devolverlo. Al año regresan y entonces viene el primer cliente y le dice, Quiero otro préstamo. Dice, ¿qué pasó el año pasado? Dice, y le quiero confesar la verdad. Cuando salí del banco un amigo me envió, me invitó al casino, me fui con él, jugué la plata, la perdí, pero este año le prometo, me va a ir muy bien en el casino, voy a ganar mucho dinero, le voy a devolver el dinero por dos años. Obviamente que el gerente no le va a dar un préstamo y le va a tener que devolver el préstamo anterior. Viene el segundo cliente y aquí quedamos, ¿ok? Llega el segundo cliente y le dice, Quiero otro préstamo. Dice, ¿qué pasó con el año pasado? Dice, empecé con un negocio, está creciendo Barujayem en el negocio. Le muestra pruebas y papeles de que esto es realidad, ¿es verdad? Obviamente que el gerente del banco le va a dar otro préstamo. ¿Por qué? Porque el negocio del banco es dar préstamos, ganar intereses, etc. Entonces, este mismo concepto rige respecto al tiempo. Ayer nos prestó un año de vida, nos dio 365 días, ha sido 55 días de acuerdo al año hebreo, así para poder aprovecharlo. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Justificamos nuestro tiempo? Hay tiempo que Ayem no te va a juzgar. Si tu cuerpo necesita dormir ocho horas por día, Ayem no te va a juzgar por qué dormiste ocho horas y no dormiste tres. Necesitas dormir ocho, es lo que hay que dormir. No te va a juzgar por el tiempo que tenés que comer, tenés que tomar, tenés que ir al baño, tenés que hacer tus obligaciones, trabajar. ¿Por qué te va a juzgar? Por el tiempo extra. Por el tiempo que tenés libre. ¿Qué haces con tu tiempo libre? Ahora, esto no significa que hay que ser un histérico, estar todo el tiempo en tensión para ver cómo no perder cada segundo, por más de que había gente que estaba en ese nivel. Pero significa realmente aprovechar el tiempo. Significa tratar de aprovechar mejor nuestro tiempo. Ahora, ¿cómo eso se hace? Este es el mes de la chuva, si estamos en el mes en el cual tenemos que recapacitar sobre muchas cosas, también sobre la administración de nuestro tiempo. ¿Cómo se hace ese trabajo? No con el celular, con un papel y un lápiz. ¿Por qué? Porque lo que uno crea el celular, quedó para atrás, y después ya está, hay que andar a buscarlo. Uy, no sé ni dónde lo puse. Papel y lápiz, que lo tengas en la billetera, que no hay tantos papeles, ¿sí? O al lado de la cartera, al lado de la mesa de luz, o en la heladera, o un lugar cercano. Y hay que agarrar realmente y poner domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, horarios del día, y anotar a ver cuáles son las cosas que tengo fijas, y después el tiempo libre. Y preguntarme qué voy a hacer en ese tiempo libre. O sea, si yo, lo que hice el año pasado no estuvo bien, pero por lo menos realmente le demuestro a Yem que tengo un compromiso real. No en el aire, digo, sí, el año que viene voy a tratar de aprovechar mejor mi tiempo. Esas son palabras que se diluyen en el aire. Así yo, con un programa es otra cosa. Acá está mi plan. Pensate a Yem que lo pueda cumplir. Tiene que ser obviamente la persona honesta consigo misma y con a Yem. Porque uno puede engañar a otros, pero no a uno y no a Yem. Entonces esta vez voy a comprometerme con algo real. Quizás voy a dedicar más tiempo, voy a estudiar más, voy a hacer un curso. Hay gente que está mucho tiempo, por ejemplo, con el celular, o gente que tiene tele. Yo no tengo, mira tele. No digo que el que tiene, hay cosas que sí, pero hay que tener todo el tiempo, es lo más valioso que tenemos. Es lo único que no retorna. Los sabios dicen el peor robo es el robo del tiempo. Todo lo demás retorna, el tiempo no retorna. Entonces si vos le demostrás a Yem que sos un buen amistador del tiempo, y me dicen lo que es, te doy otro préstamo. ¿Por qué? Porque demostraste que sabes utilizar el préstamo que te doy. Ahora, si vos no sos un amistador bueno del tiempo, si tu tiempo se diluye, se desperdicia, ¿A Yem qué puede decir? Puede decir a esta persona, mirate lo que le doy y no hace nada. Por más que Yem es muy generoso, pero no hay que aprovecharse de la generosidad de Yem. Aparte uno no sabe dónde está parado respecto al juicio divino. Entonces hay que tratar de hacer un buen papel, igual que en un juicio, hay que hacer un buen papel. No, no puede decir, bueno, no pasa nada. Estás delante del juez. No podés tomarlo a la ligera. Ahora, a mí se me ocurrió una pregunta interesante una vez. Dije, ¿Qué pasa si viene un tercer cliente al banco? Y pidió un préstamo el mismo día que pidieron los otros dos. Al año regresa. Y dice, ¿Quiere otro préstamo? ¿Y qué pasó con el año pasado? Le dice, mira, tengo una familia numerosa, tengo muchos hijos, tengo muchos gastos. Y la verdad que no tengo para pagar, pero necesito que me dé otro préstamo. La pregunta es, ¿Cómo convenzo al creador del mundo, guión, gerente del banco, que me dé otro préstamo? A mí se me ocurrió una idea. ¿Qué pasa si viene este tercer cliente y le dice al gerente? Señor gerente, si yo le consigo un cliente que deposite 5 millones de dólares en el banco, ¿Usted me daría el préstamo? Que era un préstamo obviamente más pequeño, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le da el préstamo o no le da el préstamo? Y seguro que le va a dar. No todos los días viene gente a depositar 5 millones de dólares en el banco. Entonces, ¿Qué es lo que quiere hacer? Que le traigamos clientes. ¿Quiénes son los clientes? Son los judíos que están por ahí, medios alejados, que no tienen la oportunidad de conectarse. Vengan, conozcan, estudien. Si dense la oportunidad de conectarse con su judaísmo, con Allem, con su alma, ¿Ok? Con sus almas. Entonces, es otra forma también de convencer a Allem, traerle clientes. Entonces, volviendo al concepto del tiempo, ¿Ok? Si queremos convencer a Allem que nos dé un año más de vida, entonces lo que hay que hacer es realmente recapacitar número uno sobre nuestro tiempo. ¿Ok? En todas las áreas. O sea, en las áreas que quieren casarse, ¿Vesad a Allem? ¿Ok? Bueno, digamos que en este año me quiero casar. Bueno, ¿Cuánto tiempo dedico a eso? Dedico a planificar, a pensar, a hablar con gente, a comentar, a tirar redes, como se dice, tirar, 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 tirar este, como un pescador que va a pescar, que tira, tira las redes para ver si puede pescar más. Entonces, hay que tratar de hacer, hago el esfuerzo que tengo que hacer, o es simplemente el deseo de mi corazón, simplemente la intención, y no está avalada por los hechos. Porque fila, por supuesto, que hay que hacer. Y programarse también, pero hay que hacer hechos concretos. Una persona que quiere algo de verdad, tiene que hacer un plan. Como una empresa, ¿Qué tiene? Tiene una estrategia de marketing, tiene un plan de trabajo, tiene un programa, tiene objetivos. Yo siempre digo, casi todas mis charlas, porque ustedes son las primeras charlas, que la gente muchas veces, en su vida laboral es profesional, y en su vida personal es amateur. Eso es lo que es amateur. Es una persona que hace las cosas, no en forma profesional. Si hay que ser profesional, también en la vida personal. Si no tiene un objetivo, que formar una familia, es la empresa de la vida. Más importante que cualquier otra empresa que uno quiera ser. Entonces, bueno, ¿Cómo voy a acercarme al objetivo? ¿Cuáles son los pasos que voy a tratar de dar para ayudarme? Por supuesto que hay que rezar mucho y hay que corregir, hay que hacer muchas cosas a nivel interno para llegar a eso. Pero hay que hacer también los niveles a nivel práctico. ¿Sí? Es otro tema que tengo, lo que uno tiene que hacer para encontrar su pareja, el trabajo interno, ver lo que uno tiene que corregir, etc. Eso es otro tema. Pero aparte de eso, nadie sabe si terminó de corregir o no. Y aparte, nadie termina de corregir. Una persona tiene que tratar de, y cuando ya en vez de que estás tratando de, estás encaminado, ahí te da el empujón y te acomoda las fichas que faltan. Entonces hay que hacer los deberes. ¿Ok? Entonces, hay que hacer muy bien sobre el tiempo. La segunda cosa que es vida, ¿Qué es? Vida es ganas. ¿Qué significa ganas? Una persona que todo le pesa, que todo le cuesta, que todo el día se queja, que está deprimida, que tiene tristeza, que no tiene alegría. En el cielo que dicen, dicen, si esta persona la saco del mundo, le hago un favor. Porque si la vida es una mochila gigante que hay que cargar y todo el tiempo la persona se queja de la mochila, ¿para qué la dejo en este mundo? En cambio, una persona que vive con ganas, vive con energía, con fuerza, en el cielo que dicen, esta persona mala vida, le voy a dar más vida. Es como un niño chiquito que uno le regala un juguete. Y no está muy contento con el juguete. Eso le viene a uno, le da a uno ganas de comprarle otro juguete. A medida que uno le regala un juguete a un niño muy emocionado y el niño lo tira por la ventana. Y le agrada otro juguete y lo tira por la ventana. Y lo que hace es decir, hay más juguetes. Vamos a buscar otra modalidad porque esto no funciona. Así también con nosotros. ¿Ok? Es interesante que en el Shema Yisrael decimos, Veabtá, este Shema Yisrael lo queja, Vejol le va a bajar, o Vejol la ojajá, o Vejol me lo deja. Voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido de los bocinazos. Perdón. Voy a correr atrás quizás. Ok. Si quieres ver atrás, si acá me suenan mucho los bocinazos en el audio. ¿Ok? Perdón. Entonces decimos, Amarás ayer con Dios, con todo tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas. Es algo muy interesante. La palabra Vejol aparece tres veces. Vejol la ojajá, Vejol le va a bajar, Vejol la ojajol me lo deja. ¿Por qué tres veces? Yo puedo decir, soy una persona inteligente. Decime una vez, Vejol le va a bajar, coma, nafjejá, coma, me lo deja, coma. ¿Por qué tres veces Vejol? Para que no pienses que es un tercio, un tercio y un tercio. Es con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Cuando vivís la vida con energía, atraes vida. ¿Sí? Te mostrás que querés y amás la vida. ¿Por qué la gente, ustedes son chicas, pero capaz que alguna va al estadio, no sé, fue al estadio, yo a mi vida fue de chiquito, menos de cinco veces, y es todo lo que fui. Pero la gente que va al estadio, ¿por qué disfrutan el estadio? Imagínense una persona que va al estadio y cuando hay un gol dice, gol. ¿Alguien va a ir al estadio? ¿Por qué la gente se emociona en el estadio? Porque la gente involucra su cuerpo, su sentimiento y su pensamiento. ¿Por qué no está pensando cuál es la jugada que tienen que hacer para meter el gol? Uno se emociona y cuando hay un gol, se para y grita gol. Por eso disfruta, porque está todo en la dimensión humana, todo el ser está involucrado en eso. Entonces, cuando vos involucrás a todo tu ser con energía, ¿no se disfrutás? ¿Sí? ¿Para qué nos creó? ¿Para que disfrutemos? Una persona que disfruta de la vida, que ama la vida, la persona dice, yo me voy a dar más vida. Mirá cómo vive la vida. Entonces, lo que hay que hacer que es, obvio que uno no puede, uno no puede pelear todas las batallas, uno no puede ganar todas las batallas, uno no puede estar todo el día ahí arriba, ¿ok? Pero la otra moneda, ¿cuál es? La otra moneda es que la gente, hay gente que vive con poca, con poca vitalidad. Hay que ir con vitalidad. Si ayer nos dio Jaim, es para que vivamos con Hayud, la palabra Hayud, que es en la vitalidad, viene la palabra Jaim, ¿ok? Entonces, si una persona va a rezar, reza. Si vas a bailar, bailá. Si vas a, lo que vas a hacer, hacelo con ganas. Entonces, y eso es una decisión de la persona. Es algo que es muy, muy importante. Lo principal de todo es la decisión. La decisión que uno toma y que sea firme realmente. Un recetaba en la casa de mi rabino, Rav Shem, me recetaba en una clase sobre un libro del Benish Hai que se llama Datut Buna. Y el libro hacía así. Hacía, cuando un malvado hace una buena acción, el mérito de la buena acción va a la cuenta del tzadik, del justo. Y yo le dije, mirá, ¿cómo puede ser hasta que el malvado hace una buena acción y pierda el mérito? Dice, no puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Esto no parece justo? Entonces, mi rabino me dijo así. Me dice, ser tzadik o raya, ser justo o malvado es un tema de decisión. De momento, que el malvado decía, a partir de ahora soy un tzadik, en el cielo lo contabilizan, lo cuentan como un tzadik. Entonces, es muy importante el tema de que uno toma la decisión si a partir de ahora quién soy. Yo estoy empezando a hacer un curso de coaching muy interesante. Y es uno de los temas principales y primarios del coaching que te dicen, ¿qué es lo que vos deseas ser? O sea, ¿qué sos? ¿Y qué es lo que vos deseas ser? Uno tiene que preguntarse qué es lo que yo deseo ser. ¿Cómo me quiero ver el próximo año? En varias áreas. Obviamente, no podés hacer 25 cambios a la vez. Entonces, ¿cómo me gustaría verme el próximo año? Siendo que, ¿cómo me imagino? El próximo año o en 5 años son 10 años. En muchas de las cosas que se hacen en entrevistas de trabajo, si le dicen, bueno, usted, señor, ¿qué quiere hacer en 5 años, en 10 años para ver si la persona tiene visión no es una persona que vive solamente el día a día? Ahora, no está mal vivir el día a día, hay que vivir con intensidad el día a día, pero hay que también programarte, proyectarte, ¿sí? Sacar en la cabeza eso es muy, muy importante que uno trate de visualizar realmente lo que uno quiere, ¿ok? Y lo que uno quiere tiene que hacerlo con ganas, ¿sí? Porque es la forma de lograr lo que uno quiere y aparte voy a decir algo que les quede claro que es el mejor marketing también. Una persona que vive con vitalidad, que vive con alegría, que sonríe, que tiene buena onda y buena fibra, ¿sí? En todas las áreas también haría el shirujim, de verdad, es una persona que sonríe, que tiene alegría, que tiene buena energía, así es, ah, quiero estar cerca de una persona así, una persona que me inyecte ganas, que todo el tiempo no quiere decir que no tiene que llegar, ¿viste? ¡Eh! Sí, ser como sin carnaval ni mucho menos, pero, pero sí energía. Una persona que dice hola, hola, muy importante, dicen que, dicen que los primeros, no sé si son 5, 10 segundos o 3 segundos, pero una entrevista que es lo primero, ¿no? De la entrevista, ¿cómo conoce a alguien? Es lo primero que queda. ¿Sonreíste? Puntos. Hablaste lindo, puntos. Hablaste con calidez, con calidad, puntos. Demostraste ganas, vitalidad, puntos. No quiere decir que tenés que ser todo top, no todo como puede estar así, pero eso es muy, muy importante. Entonces, de vuelta, son otras cosas que hay que tomar la decisión, si este año estuve más o menos, estuve a medio cambio, si subió un cambio, yo siempre digo que hay que vivir con mayúscula y no con minúscula. Hay gente que vive con minúscula. Enhebreot son todas listas chiquitas, pero también tenemos rabatiot o zeirot, ¿ok? Hay que tratar de, sí, tratar de vivir con mayúsculas, ¿sí? tomar esa decisión. La otra cosa que dije es que, voy a hacer un día como no tengo muchos encuentros con ustedes, voy a meter varios en una para que se lleven muchos conceptos de la Tashem. La tercera cosa que dije es que vida es altruismo. O sea, Dios para que crea el mundo, para que la gente sea feliz. Si una persona ayuda a que sus semejantes sean felices, significa que uno es un buen socio en la empresa de Hashem. Porque el objetivo de la empresa de Hashem es que los seres humanos y sus criaturas sean felices. Entonces, si yo ayudo a que otros sean felices, Hashem dice, a este trabajador me conviene dejarlo en la empresa porque hace fielmente el trabajo que tiene que hacer. Una persona que es egoísta, que no procura hacer el bien de los demás, esa persona dice, Hashem que dice, esta persona no está sirviendo a los objetivos de mi empresa. Un empleado que no sirve a los objetivos de la empresa, que hace el gerente dueño que hace, lo despide, porque no trabaja para los objetivos de la empresa. Lo principal es que esté trabajando alineado con el objetivo de la empresa. Entonces, uno tiene que preguntarse también, a nivel de su vida, en lo que uno hizo, lo que uno va a hacer, si uno fue suficientemente altruista en el año que pasó. Esto va desde ayudar a tu compañera al cuarto en la limpieza, en un café, hasta voluntarizarte en un lugar para llenar cajas para repartir a gente pobre. O, en tiempos de corona también hay muchas cosas para hacer por la gente. ¿Ok? Entonces, uno tiene que preguntarse si realmente en estos tres aspectos recapacitarlo. Todo lo demás son cosas que son conocidas porque hablamos todo el tiempo ni que hablar en el libro de la otra, y va del Rav Kuk, todo lo que hay que corregir, y va del cuerpo, si uno cuida su cuerpo, y va a nivel de exactitud, de las cualidades, las midot que uno tiene, las mitzvot, si uno realmente se esfuerza con las mitzvot como uno tiene que cumplirlas respecto al prójimo, respecto a Yen, uno se cuida en lo que no hay que hacer y uno potencia lo que hay que hacer. Todo eso son cosas que es lo más conocido, pero lo que yo hablé de estos tres conceptos es muy muy importante. Papel y lápiz, papel y lápiz, planificación, papel y lápiz, enterar. La tarde, a veces uno escribe muchas cosas, después a lo que hay que hacer es empezar a tachar y quedarse con una síntesis. Yo cuando estudié en la universidad el primer año estudié Historia del Pueblo Judío y Relaciones Internacionales. Tenía un profesor que se llamaba, si mal no recuerdo, Profesor Bauer y él dijo que él trabajó cuando Moshe Dayan era ministro del exterior y Moshe Dayan les dijo la situación más compleja que hay la quiero resumida en media carilla. Desde ese momento él tiene que ir al psicólogo, me imagino, porque es muy difícil. Pero ¿qué te obliga? Te obliga al final de cuentas a hacer zoom in y realmente marcar las cosas importantes, donde te vas a enfocar lo que tienes que hacer. Porque si no, ¿qué te va a pasar? Vas a estar en un mar de cosas, te vas a disgregar y al final de cuentas las cosas se van a diluir. Entonces es muy importante y también, de vuelta, una cosa más, también orden de prioridades. ¿Qué antes? ¿Qué después? ¿Cuánto tiempo cada cosa? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a cada cosa? Es más o menos, no hay que estar con el cronómetro. ¿Ok? Pero hacer un trabajo, entonces vos haces el trabajo, tu año va a ser distinto. ¿Por qué pasa si no haces el trabajo? ¿Sabes lo que va a pasar? Si no, ¿Qué puede pasar? Que pasa un año, llegaste a Rayaná y ¿dónde estás parado? ¿Más o menos donde estabas o para atrás todavía? ¿O para atrás todavía? Entonces, yo siempre digo a la gente, uno de los que decimos, que tengamos un año bueno y dulce, ¿verdad? ¿De qué depende que el año sea más bueno y más dulce? De uno. Que uno sea más bueno y que uno sea más dulce. Vos sos más bueno y sos más dulce, tu año va a ser más bueno y más dulce. Vos sos más rígido, ¿estás tenso? Entonces no importa que el año sea bueno y dulce, porque cuál es el fin de la balanza, cuál es el parámetro. ¿Cómo estás vos? Si todo por fuera brille y vos estás mal, así que feo que está el día. Todo te viene mal. ¿Por qué todo te viene mal? Porque vos estás mal. Entonces todo el trabajo es un trabajo, primero es un trabajo interno para poder proyectar hacia afuera. Se trabaja hacia adentro y se proyecta hacia afuera. Como lo viste a Mikdash que iluminaba desde adentro hacia afuera, el ser humano es un Mikdash Mead, el ser humano tiene que iluminar desde adentro hacia afuera y traer luz al mundo. Entonces este es un concepto que quería compartir con ustedes. El otro concepto que quería compartir, dije voy a sintetizar varios shiurim aprovechando que hay poco tiempo, pero el tiempo es saber condensarlo. Como dije recién, en media carilla, bueno, menos tiempo pues detallemos. Dije la brujante para la que no la escucho en el video. Otro tema que quería mencionar, seguramente lo hablaré a un lado, pero quizás esto es un poco renovador, tiene que ver con la mitzvah principal y única de Roshanah. ¿Cuál es la única mitzvah que hay en Roshanah? ¿Cuál? El shofar, es la única que hay. Y en Yon Kippurgo es la única de las que hay que hacer, no lo que no hay que hacer. La única que hay es el biduy, la confesión delante de Shem. Todo lo demás es obviamente no comer, no tomar, no rocines conyugales, zapatos, no zapatos de cuero y no bañarse, pero lo que hay que hacer es el biduy. ¿No? Lo que hay que hacer, todo lo demás son tradiciones, manzana con miel, cerro, Roshanah, está todo bien, pero lo principal, el Shemokul Shofar este año tenemos solamente un día, el día domingo porque el Shemokul Shofar no se toca, ¿ok? Ahora la pregunta es, voy a decir varias cosas, voy a decir una reflexión off the record como se dice y después sobre el Shofar en sí. Hace creo que dos o tres años me pidieron que abri el Mibeit Agneset, no recuerdo si fue antes de no ser el Shofar o algo así, y yo comenté lo siguiente, nosotros creo que le pedimos a Shem, cuando rezamos, que nos escuche, ¿sí? En general con la gente cuando hablamos nos gusta que nos escuchen y a Shem también más que más nos gusta que nos escuche y que nos escuche guión responda, ¿ok? Ahora, es interesante que también la penúltima para allá de la Torah se llama Azinu, Azinu, hay que desarrollar su capacidad también de escuchar, de escuchar a los demás, de escucharse a sí mismo, de respetar, yo hablé antes del tiempo, de respetar el tiempo de los demás, esto es un comentario que hice, me acuerdo hace unos años, dije que una persona a veces se llama hasta por teléfono y empieza a hablar, antes de hablar, porque hay gente que te contesta por, ¿cómo se dice este? por gentileza, por amabilidad, que te está llamando y va a contestar, no te quiere dejar clavado sin contestarte, ahora, cuando la persona te contesta, ¿qué es lo primero que hay que preguntar? ¿Tenés tiempo? O si uno te quiere algo puntual, tenés, y saber cuánto tiempo uno va a hablar, porque hay gente que dice tenés dos minutos y uno habla media hora, eso no son dos minutos, ¿ok? Si uno, sobre todo con gente que uno sabe que está ocupada, tenés ahora dos minutos si no cuándo te puedo llamar, tenés cinco minutos, tenés diez minutos, tenés, lo que uno necesite, ¿ok? Muy importante, tomar respeto por el tiempo del otro, la gente no suele estar consciente de eso, o sea, si uno respeta el tiempo del otro y uno también escucha al otro cuando dice, ok, tengo dos minutos, cuando tenés dos minutos, escuchá al otro dos minutos, ¿sí? Un rato le preguntaron ¿qué es lo principal que haces en tu vida? y dijo, lo que estoy haciendo ahora, cuando estás con una persona, la otra persona tiene que sentir que estás con la otra persona, vos estás con la persona y estás así, sí, sí, te estoy escuchando, ¿ok? Entonces, cuando estás, tenés que estar, ¿ok? Cierro paréntesis, entonces, está la mitzvah de escuchar el sonido del shofar, la palabra shofar sabemos bien el verbo obreo le shaper, que significa mejorar, ¿ok? El shofar es un reloj despertador que te dice, mejorate, ¿ok? Es el momento de mejorar, ¿ok? Este shofar tiene tres alarmas que se llaman tkia shvarim trua, ¿ok? tkia tu uu, tshvarim tu tu tu, trua tu 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 tu, ¿ok? Ahora bien, ¿qué significa tkia en hebreo por parte del sonido del shofar? tkia en la tierra, es elitkoa y atedva dama, y es el que la palabra litkoa es también hacer sonidos, hacer sonar el sonido del shofar, pero también significa fijar, entonces, cuando una persona escucha el sonido del shofar, ¿qué intención tiene que poner? ¿En qué hay que pensar? O sea, lo primero que hay que pensar como uno va a escuchar el shofar es que voy a cumplir con la mitzvah que haya uno se ordenó de escuchar el shofar, yo número uno, la intención simple y básica, ahora, en cada cosa que hacemos en nuestro judaísmo hay un trabajo espiritual, entonces, una persona cuando se pone, un hombre se pone el firín hay un trabajo espiritual, prende las velas es un trabajo espiritual, no simplemente hago, agarro el encendedor y prendo las velas, hay un trabajo interior cuando se prenden las velas, ¿cuál es el trabajo interior cuando se escucha el shofar? ¿En qué hay que pensar cuando uno escucha el shofar? ¿En qué hay que pensar cuando uno come? ¿Qué hay que pensar? ¿Cuál es la intención que uno tiene que tener? Esto es muy importante, no sé si lo hablaron, baila, yo creo que tengo una visión quizás un poco, no sé si es renovadora, pero un aspecto un poquito más distinto quizás, que tiene que ver con lo siguiente, cuando una persona escuche el atkié, el atkié es el sonido acompaña, imagínate que estoy clavando la estaca y hago y termine de clavar la estaca, es el sonido, si a veces una persona, hoy en día se hace mucho, si uno escucha un sonido y ve imágenes, y ve que la imagen como que coincide con el sonido, que es armónica con el sonido, que se reviste bien con el sonido, acá también, entonces yo voy a jugar un poco con el español que me lo permite, una persona cuando escucha el atkié, tiene que tratar de fijarse en buenas cualidades que uno quiere implementar a partir del próximo año, quiere potenciar, quiere fijar, fijar en su vida para hacerlo en forma fija, ok, fijarse es mirar, pero fijar es también hacer algo en forma fija, fijar y en forma fija, ok, entonces lo principal acá que es, lo principal acá es la constancia, ok, hay un rabino que dijo que hay gente que tiene ataques de judaísmo o ataques de espiritualidad, tiene ataques, es un ataque, boom, pero después ni se acuerda, después tiene otro ataque, son como ataques que vienen, esporádicamente aparecen los ataques, ok, hoy va estudiando un día estudia 8 horas y después un mes entero no estudia, etc., un día reza con mucha cabana y después nada, entonces acá lo principal es mejor quizás hacer un poco menos en un ataque pero hacer más en forma fija y constante, ok, entonces lo que uno decide, si vos querés convencer a Jem un año más de vida que tenés que demostrar también que vas a ser constante, no que vas a tener ataques esporádicos porque esto es fácil, un día de inspiración, un día de cualquier cosa, yo le un día quiero que me ayudes de la mañana a la noche, así es lo que me sacrifico, ahora quiero un mes entero, es otra cosa, no más fija, es otra cosa, quiero que todas las semanas vengas, todos los miércoles a ayudarme de 4 a 6, de 4 a 8, ok, es distinto que te digan me ayudas hoy, ok, acá entendemos todos esto en forma clarita, entonces acá es lo mismo, entonces acá tiene que ser lo que uno decide lo que es trabajar sobre esto y voy a establecer de vuelta una estrategia para trabajar en forma fija hasta lograr el objetivo, sí, trabajar hasta lograr lo que quiero, ok, entonces uno tiene que, es bueno venir con la lista de cosas cuando uno va a escuchar el shofar, prepararla ahora, no prepararla, sí, dormir usando de arroyana, empezar ahora a ver cuáles son las cosas que este año me gusta de fijar, por supuesto con los espirituales pero, ¿sabes lo que voy a hacer gimnasia? ¿sabes lo que voy a hacer gimnasia? todos los días, pero voy a hacer gimnasia todos los días, quizás sí, todos los días 15 minutos, pero voy a hacer una forma fija, ok, voy a salir, o voy a estudiar tal libro, no voy a estudiarme 5 horas cerca, voy a estudiar este libro, todos los días voy a estudiar 15 minutos de este libro, ¿ya fe? ok, o voy a llamar a gente que sé que necesita apoyo, o voy a agarrar de vuelta anotar fijo, fijo, lo que más fuerza tiene en el mundo es lo fijo, como el cuento de Arabia Kiva, así que la gotita que agujerió la piedra, ¿por qué? porque cae en forma fija, hay una manera muy interesante, preguntan ¿cuál es el versículo principal de la Torah? hay tres, yo no recuerdo quién dijo cuál, no me acuerdo ahora, pero un sabio dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, otro dijo, Shmaizrael, y otro dijo, un sacrificio lo haces, un carnero, creo que es carnero, dos tres en la mañana y otro en la tarde, ¿qué tiene que ver? todas las cosas elevadísimas como Shmaizrael, amar al prójimo, vos me venís con un tema técnico de sacrificios, ¿cuál fue la respuesta de los sabios? ¿cuál es el versículo principal? esta quebe sejata seba bocker o esta quebe sejeniza sebe naiván, ¿por qué? porque eso es fijo, todos los días en la mañana y en la tarde fijo, eso es lo principal, genial, ¿no? es genial, genial, uno está pensando en cosas muy elevadas, tajles concreto, ¿qué es lo que haces en forma fija? no, no, lo que sentís, si yo siento, yo pienso, y la gente se coloca la mano acá para que se vea más, enfatizar más sentimientos es muy importante, pensamientos también, pero al final de cuentas lo que cuentas es lo que vas a hacer, lo que está revolucionando por ahí, ¿ok? entonces esto es Shkia, Shkia, perdón, que es Shvarim, Shvarim viene del que verbo Lishvor, ¿qué significa Lishvor? quebrar, romper, ¿ok? el sonido es tú, 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 pa, 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 quebraste, ¿qué es lo que hay que romper? ¿sabes lo que hay que romper? hay que romper lo que está de más, voy a contar un cuento del Val Shem, ayer fue el aniversario del nacimiento del Val Shem y el Val a Tania, te escuché a Lichorsky, Shemita, que es mi amigo y me casó también, el contó una historia muy linda, dice que a veces una vez un Hasid que era muy pobre, muy, muy pobre, y este Hasid le dice al Val Shem, por favor, me da una braja para que me haya mejor, el Val Shem como que siempre lo esquivaba, y un día el Hasid le dice Rab, no puedo más, quiero, trato de hacer cosas, todo me sale mal, no, 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 no puedo levantar cabeza, ¿qué puedo hacer? El Val Shem le dice, si has jugado tu problema, vos te tocaste un montón de shmates, shmates son palabras de Nidish, que significa todo tipo de cosas que no tienen valor, guardas trajes viejos, cosas usadas, que vos acumulás, guardas, guardas, guardas shmates, la sabe, la sabe y no entiende, baratijas, cosas sin sentido, tráeme lo que tenés, entonces viene esta persona y trae unos trajes viejos, el Val Shem tenía Rub HaCodesh, le dice, no, no, pero también lo que tenés en aquel cuarto, en la esquina, también tráemelo, le traje y dice, no, no, también lo otro que está allá, también tráemelo, casi le desvalijó la casa, no le dejó casi nada, y dice, ahora te voy a dar brajá, para que lo detalle las cosas de vuelta y empiece a mejorar y esta persona se enriqueció, desde la noche la mamá empezó a trabajar y empezó a levantar cabeza y acomodó su vida, entonces los Hasim dijeron, ¿por qué se enriqueció? y dijeron, claro, porque tuvo la entrega de hacer exactamente lo que dijo el Val Shem, tomada que les desvalijó la casa, él trajo todo, él no dijo, pero Rab, es lo único que me, no dijo nada, cuando el Val Shem escuchó el comentario, le dijo, la verdad, es muy agradable y lindo lo que dicen, pero no es verdad, no es toda la verdad, ¿saben por qué esta persona se enriqueció? porque tiró los shmates, porque tiró todo lo que estaba de más, sacó todo lo que sobraba, a la gente está pensando en que uno tiene la casa, uno guarda otro tipo de cosas que hay que sacar, más espacio, pronto hay lugar ahora, ok, todo tipo de vestidos que ya no usan, están ahí guardados porque están guardados, ahora, ¿saben lo que son los shmates? son todos los pensamientos que están de más, todo lo que me pesa, todos los pensamientos que me hacen mal, hay que tirar los shmates, todo lo que, todo lo que está extra en mi cabeza, en el, en el casillero de mi cabeza, hay que sacarlo, en el corazón, todo lo que está de más, lo que sobra, hay que sacar, hay que sacar todo el peso extra, también en el cuerpo, todo lo que es extra, hay que sacar, eso no puede ir liviano por la vida, entonces también, si vos querés disfrutar la vida, tenés que ir liviano, porque si vas con toda la mochila, como una persona, sale al aeropuerto con dos valijas, bueno, vamos ahora a subir a una montaña, no puedo mover, mirá las valijas que tengo, ¿cómo no? tengo que dejar las valijas, todo barro, son exactamente igual, entonces, volviendo al tema de shvarim, hay que romper lo que molesta en la vida, hay que romper pensamientos, resentimientos, sentimientos negativos, enojos, romper con todo, romper con todo, romper y empezar de vuelta, hay que desarrollar esa capacidad, de volver a empezar, ¿ok? uno carga todo tipo de cosas, dejar atrás, y dar vuelta a la página, decir next, todos tienen, todos tienen su peca, ese niche también, su paquete en la vida, ¿ok? hay cosas que uno las tiene, built, hay cosas que uno, nació con eso, uno se crió con eso, fue parte de la vida de uno, uno todo el tiempo va a victimizarse, sí, porque pasó acá, pasó allá, y esto, y lo otro y aquello, seguir para adelante, dar vuelta a la página, es muy importante, ok, obviamente que hay que aprender del pasado, si hacer chubá no significa, tirar todo y no me importas, hay que hacer chubá, es recapacitar, y si tomar lo bueno, y si tomar los aprendizajes, pero todo lo que te, lo que te impide proyectarte, tenés que dejarlo atrás, ¿por qué la esposa de Lotse hizo estatua de sal? porque miró para atrás, se quedó estancada, se quedó estancada, porque estaba todo el tiempo mirando para atrás, si estás ahí, no avanzás, hay que romper, con todo lo que molesta, eso es shvarim, hay que venir con la lista, cuando escuchás el shvar shvarim, vamos a romper, pedir la yema, yema suena a romper, ok, ahora, ¿qué es truá? ¿cómo se llama truá? es como que agarran una persona y la sacudan ahora porque hace falta además de tkia y svarim truah como se llama se llama yon truah tiene cuatro nomes pero se llama yon truah y también yon maquese entonces yon truah el sonido se llama por la truah no se llama yon truah ahora truah es el sonido ese sonido es para sacudirte también la palabra leitoral que despertarse tiene las mismas letras que pasa la persona dice es cierto la verdad hay cosas que tendría que fijar en mi vida sólo se forma más fija más constante es cierto de cosas que tendría que romper pero como se dice en español del dicho al hecho hay un gran trecho no importa dice piensa que sí que es verdad que richard tiene razón que lo que es cierto que la verdad que estaría para todo lo que yo digo me lo digo a mí también a la pregunta cuál es la pregunta es si la persona lo hace o no cuando la persona hace las cosas cuando te sacuden cuando te sacuden las haces a de forma sacudirse una es un sacudimiento interno que vos te auto provocas y la otra es que vengan que los sacudones de afuera que te peguen dos cachetazos y te despiertes que te hagan algo así y la persona recapacita y la persona empieza a pensar lo mejor que es por las buenas no las patadas como se dice no los golpes de la truah te viene a decir sacudite y hace lo que planificaste en que hay barín ok porque si no te sacudís que lo que puede llegar a pasar que te sacuda para que al final haga lo que tienes que hacer entonces son las intenciones que hay que poner cuando persona escucha el shofar en trabajo espiritual así con y con la listita escuchas el shofar entonces vas como fijando las cosas en voz si entonces mucho más fuerte aparte el sonido de shofar de por si ya se escucha bien fuerte bien potente es algo que nos hace vibrar porque los sonidos en frente de las palabras que las palabras uno las filtra porque uno puede decir estoy de acuerdo no estoy de acuerdo parte tiene razón parte no tiene razón el sonido va directo no tiene filtros pero no puede filtrar el sonido entra directamente entonces el shofar va directamente y toca las fibras del alma entonces hay que subirse al tren del shofar para hacer el trabajo que se tiene que hacer voy a aprovechar para hacer otro mini yo dije que el nombre principal que nosotros conocemos esta especial es cuál es rosa si la gente siempre dice rosa no dice no dice nos vemos en truas nos encontramos en idioma din aunque el amor rosa no ok al que explica rosa cabeza llana año la palabra son de qué palabra viene hay dos palabras que sea la palabra llana vamos a dormir pues dice bien que rosa nada es bueno no dormir o sea no dormir cuando en la tarde y los años mejor si no pueden no dormir para no tener un año dormido aparte dicen que todas las horas rosa nada son paralelas a los días del año ok a los meses del año y los días del año entonces porque hay que dormir obviamente pero tardar durante el día si hasta la tarde hasta la noche de no dormir si no cabecía un poco no pasaba para tratar de no decir bueno metieron al dormir una siesta los sabios dicen es algo que no buena para tener un año dormido ahora bien la palabra también shinui ok sino que significa cambio los jóvenes jajos de jajos nuevo es la cabeza de la renovación por sonar la cabeza de los cambios ahora acá significa algo muy muy claro que es que los cambios como se hacen con la cabeza es algo simple rosa sana la cabeza de los cambios los cambios se hacen con la cabeza ok todo lo que mencioné antes uno quiere un año bueno hay que cambiar hay cambiar no puedes hacer las mismas acciones y esperar y esperar resultados diferentes la gente vuelve a repetir una de otra vez repite y repite y repite la cosa no va ahora voy a finalizar con esto recordando yo estuve hace muchos años en el colegio ariel trabajando en el sheliach 22 años atrás más o menos ok y me acuerdo que un maestro de música que no recuerdo el nombre ahora le pidieron que hable tiene unas palabras en vísperas del brindis de rosana ya era víspera de rosana y cuando yo empecé a tocar guitarra mi profesora de guitarra cada vez que yo me equivocaba me hacía tocar la melodía otra vez empieza de vuelta otra vez y otra vez y otra vez y a veces tenía la melodía que empezar la de vuelta cinco veces en un momento de la persona la profesora de guitarra me dijo así un problema repetir repitiendo tienes que aprender a repetir sin repetir parece un tragalenguas vos repetir repitiendo todo el tiempo volver sobre lo mismo hay que aprender a repetir sin repetir qué significa esto ejemplos varios la fila el resto básicamente todo lo día lo mismo cambia lunes jueves cambia un poco pero el cuerpo es el mismo vos puedes estar en play vos puedes vivir en play también todo el tiempo hace lo mismo el desafío cuál es porque muchas cosas muchas cosas que son rutinarias y no tienen vuelta de tuerca tenemos que hacer en forma fija ahora si eso en forma fija es hacer en play ser como un robot y es perder vitalidad porque los es en automático el desafío cuál es es hacer lo mismo pero siempre buscar la vuelta para que sea diferente como se hace eso uno la acción no siempre la puede cambiar pero lo que puede cambiar la intención puede cambiar la interpretación puede cambiar el ángulo la visión la actitud etcétera recién el último ejemplo y vamos a finalizar con esto si terminamos en hora aunque no empezamos de toda hora pero está bien qué es lo siguiente yo iba a decir algo y me olvidé ups qué es lo último que dije ah exacto ahora me acordé gracias nosotros por ejemplo en la tfilá ok la segunda bendición de la mirada cuál es mehay ametim barujatashem mehay ametim qué significa literalmente mehay ametim literal qué significa mehayé revive ametim muertos ahora está dicho en futuro o en presente en presente uno dice para yo voy al cementerio no vi ningún muerto que se levante de la tumba ok si lo viese no sé si lo estaría contando porque uno se desmayaría ok ahora los sabios que dicen dicen bueno es la persona cuando se levanta uno se levanta es como dicen cuando uno duerme es como uno en 60 de la muerte uno se levanta es como que el muerto vuelve otra vez a la vida esa es la intención simple ahora saben quiénes son nuestros metim son todos los potenciales que están muertos todas las buenas cualidades que están dormidas todas las cosas buenas que no se manifestaron todavía es decir barujatashem mehay ametim yo me voy a revelar todos mis metim que todos mis muertos revivan que todas las cosas que están apagadas vuelvan a iluminar otra vez ah dijiste la misma bendición por el posito de otra intención cambió todo yo en mi casa tengo un libro que tiene 6 interpretaciones diferentes de la vida acá lo mismo una persona se casa van a ver que vuestro esposo se va a ver siempre igual ustedes todavía se van a cambiar el kissy rush se ve distinto un poquito el maquillaje pero no hay mucha diferencia a todos los días lo mismo y la persona es siempre la misma y el tono de vos siempre el mismo hay muchas cosas que son rutina todo lo que puede pasar que se canse porque es todo el tiempo lo mismo entonces cuál es el desafío es todo el tiempo que sea lo mismo pero que no sea lo mismo como la comida termino con esto estamos en lo que uno come hay elementos de la comida que son básicamente los mismos uno come mucha papa podemos mucha papa en nuestra dieta hay mucha papa ¿por qué nos cansamos de comer tanta papa? porque un día son papas fritas son papas al horno papas 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 allá papas la condimentamos distinto entonces no nos cansamos la carne la preparamos diferente no nos cansamos ¿por qué nos cansamos? porque hacemos las cosas lo mismo pero distinto entonces hayaná que es también pensar en cómo seguir la vida pero condimentando las cosas de manera diferente ¿para qué? para que no nos cansemos que al revés que sintamos el gusto de la vida y que nos detallemos que seamos todos inscritos y desayados en el libro de la vida que tengamos que ayer responda todos los pedidos para bien con un año de salud de Simjá de la nación que el verdadero de Allem venga al Mashiach y que cada uno de ustedes encuentre el verdadero de Allem su hatán y su camino en la vida y que solamente celebremos alegrías y momentos felices amén de nada se llevaron bastante ¿no? 45 minutos pareció un poquito más largo ¿no? ¿verdad? el verdadero de Allem que sea relevante para todos